vaya pelos que tengo hoy hombre qué tal muy buenas a todos perdonadme por estos pelos qué tal bienvenidos un día más a mi canal bienvenidos un día más a las obras del santiago Bernabéu aquí estamos un día más sábado 23 de abril del 2022 a ver voy a enfocarme un poquito también a mí que también soy protagonista no sólo las obras qué frío hace en madrid hoy hoy final de la copa del rey el martes jugamos en manchester yo el lunes viajaré para allá para vivir el partido otro partidazo más que vivimos así que nada muchos avances en el día de hoy así que si queréis verlos ahora sí que sí cruzamos cruzamos por el pase de peatones como siempre la gente que va por ese lado de ahí por ahí no se va por ahí no se va que os lleva a la carretera continuamos continuamos nos subimos aquí en la barandilla ya tenemos completamente desolado esta zona de aquí ya no tenemos la plataforma hace dos o tres días que la demolieron y esto es lo que queda de ello aquí vemos bastantes piezas parece de los andamios que han colocado o que han sobrado en la parte de aquí de la torre ve continuamos viendo más y más y más contenedores de escombro en nuestro frente a la izquierda el valle encantado el valle encantado piecito y sus acompañantes están en la castellana así que no me pierdo nada más y vamos por allá muchas fotos muchas fotos esto es el santiago bernabéu y la semana que viene ya tenemos nuevas imágenes que vamos a ofrecer desde esta torre torre europa así que la semana que viene no os perdáis los vídeos de jr que van a ser impactantes una pedazo de plataforma que se están llevando la están recolocando parece que la van a usar en otro lado mientras tanto jr espera a que terminen vamos a ir me está saludando bueno 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 como está en voladizo ya la viga corona que la parte central ahí vemos esas torres amarillas está totalmente separadas han quitado la parte intermedia y lo vemos tanto en la más cercana a la fachada como a la más lejana y aquí vemos entre medias ya no hay nada es decir en la parte de aquí ya no estaba apoyando en nada bélgica estás asombrado con lo que estamos viendo hoy en el bernabéu como 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 han colocado ese tramo de escaleras que hemos visto en el directo lo han colocado encima de otro pero no va ahí arriba hola hola ya comienzan a quitar andamios también de las torres de apio más cercana a la torre c parece que han terminado los trabajos y os voy a decir una cosa así que ya tenemos tanto en el lado norte como la parte central como en el lado sur ya tenemos la viga corona ahora mismo totalmente colgando en los cielos de santiago bernabéu ya no hay ninguna torre que lo sujete ya han bajado todas las piezas intermedias de las torres amarillas así que lo único que quedaría ya es desmontar por completo me da a mí que cuando venga de manchester voy a ver todas las torres amarillas que tenemos en pantalla ahora mismo sueltas y las vamos a ver ya totalmente quitadas eliminadas de castellana comienza a llover comienza a llover bueno os preguntaréis cómo van las piezas nuevas que tenemos aquí en castellana que han ido formando toda esta semana y así están ya a mí me da que están ya listas perdón por la voz aquí me da que están listas para subirlas ya aquí tenemos también yo creo que son piezas para la viga museo y me da que hasta que no terminen de quitar las torres de apeo amarillas no empezarán ya con el izado de estas piezas así que la idea y el plan inés quitamos torres amarillas las quitamos por completo y subimos las piezas empezamos a colocar las piezas y me imagino que empezarán por la zona central no sé ya veremos qué ganas tengo de no iba a decir de volver de manchester pero no quiero ir a manchester ya resumen de escaleras aquí en el lado norte de castellana vemos todo ya tenemos hasta descansillos y todo tenemos dos ayer creo que teníamos uno pues hoy ya tenemos dos porque viene después del 1 viene el 2 ahí lo tenemos información gratuita de jr lo tenemos vale más tramos de escaleras parece que esto lo han dejado colocado ahí para luego después de comer hasta incluso de cuando pare la lluvia porque está cayendo una como estáis viendo para después colocarla en esa posición esa última posición lo más arriba posible ahí vemos esa conexión que tiene con la mensual con la costilla quien se refugia debajo de una hoja dos veces se moja y en el lado sur aquí tenemos tres y seis tramos de escaleras nada más colocadas aquí entre costilla y costilla en el lado sur de castellana gotas caen vale ya hemos esperado a que escampe un poco así que seguimos y otro tramo de escaleras lo tengo fresquito muy rico baratito en oferta quien quiere más tramo de escaleras bueno 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 ya estamos aquí al ladito de la torre en castellana casi llegando a rafael salgado y que tenemos que tenemos muchas grúas plataformas ahí tenemos todavía la plataforma castigada que no se ha movido más dos camiones de transporte de aguado agudo perdón pone agudo y parece que están recogiendo algunas cosillas hoy sábado no sé por qué pero parece que en algunos lados empiezan a recoger lo que vemos ahí que no recogen son la lana de roca es aislante que va para la cubierta oeste que sigue aquí acopiado la parte de la torre c donde parece que siguen aguantando todavía es esta esquina de la viga corona a su paso por rafael salgado que siguen aguantando sigue soportando ese peso esas torres al igual que en la torre b comienza de nuevo a llover y sin llorar seguimos aquí bienvenidos a la esquina de torre c bienvenidos a castellana con rafael salgado un día más one day more in de santiago bernabéu bienvenidos me voy rápido a refugiarme ahí porque está lloviendo ahora que no veas como llueve y aquí estamos refugiados aquí vemos no cae nada aquí vamos al juez es que se ve todo blanco como el real madrid vamos a aguantar unos segundos aquí vale 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 ya ha escampado un poquito me acabo de acordar que tengo un paraguas en la mochila soy jr que quieres aquí tenemos la pedazo de grúa de aguilar que esta es la que sostiene la jaula justo encima aquí en la esquina de recién terminada de torre me diréis que no pero no querríais montaros en los tilos del bernabé con esta jaula venga no me digáis que no a que si a que si puerta de rollo croncha totalmente cerrada hoy 23 de abril del 2022 bueno 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 ya estamos aquí en rafael salgado y rafael salgado fondo norte de pasar a ser el fondo la zona donde menos trabajo había parece ser cara mira todas las piezas que tenemos aquí acopiadas piezas circulares y otras tantas para seguir con el montaje de las cubiertas por el montaje con el montaje perdón de las alturas del bernabéu aquí vemos un pedazo de pieza es grande es desde aquí hasta allí unos 17 metros 15 metros más o menos y está totalmente lista para subir ahí vemos yo creo que después de comer van a subir esta pedazo de pieza tenemos las slingas totalmente colocadas el barco de aguilar que se mueve con el puro sacado y ahora sale el sol yo flipo tío vale 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 al fondo tenemos las torres de asedio que siguen completando ahí vemos como el hormigonado esta ménsula de aquí esta extensión de las extensiones está de momento está sin tocar todavía pero hoy tenemos a la hormigonera en la zona preparando el hormigon para su posible trabajo la zona por cierto desde aquí desde rafael salgado quería dar las gracias ya somos 13.000 en el canal muchas 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 gracias bienvenidos a los nuevos que os acabáis de incorporar ya los que ya estabais lo de siempre gracias qué tal bienvenidos a la torre de bienvenidos a la esquina de rafael salgado compadre damián aquí estamos un día más vamos a ver qué novedades tenemos al respecto y es que ya vemos cómo han colocado todos los pernos en esta última y recién viga incorporada a mi modo ahí vemos a los trabajadores en esas tubulares siguiendo colocando y terminando de afianzar esos últimos pernos a las tubulares que tenemos ya desde hace unas cuantas semanas en esta zona y lo que vemos también lo que también vemos es que han recolocado están recolocando las grúas en estos precisos instantes tanto en el lado de rafael salgado como en el de padre damián para me imagino que seguir completando esta esquina a seguir completando esa última viga que queda en esa esquina mientras tanto bajamos y mirad lo que estamos viendo no sé si lo están quitando pero me voy a acercar corriendo para allá sí 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 parece que la parece que la están bajando parece que la están bajando y efectivamente confirmado por jr ojo ojo que están echando harina están echando harina al nuevo edificio para comérselo pero porque están echando harina qué es eso lo que decía exclusiva mundial en el canal el día de hoy 23 de abril del 2022 están bajando una de las gradas prefabricadas que han traído esta semana y que están empezando a colocar en el lado norte y no 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 le estoy echando para atrás no le estoy echando para atrás esto es totalmente bueno totalmente verídico están bajando esto qué pasará por cierto seguimos vale tenemos dos plantas más al final de chapa de acero colaborante muchas jaulas que empiezan a bajar a mí la verdad es que esto me chifla me he quedado aquí un buen rato viendo este trabajo y aquí en esta parte del nuevo edificio hemos visto esta mañana en un pedazo de directo como han colocado esta pieza ahí vemos otra nueva pieza otro nuevo pilar en el entramado del nuevo edificio de ampliación también del tercer anfiteatro y cuarto anfiteatro aquí en padre damián hasta incluso ya han colocado nuevas uniones entre ellas y ahora sí que sí bienvenidos en the middle of padre damián en el medio de padre damián en el centro de padre damián un día más otro día más otro día menos como lo queráis ver aquí estamos viendo cómo impregnan más de ese elemento ignífugo ignífugo jesús ignífugo que no sabes decirlo ahí vemos reciente todavía está húmedo parece que el trabajo ha sido así han impregnado ese elemento desde el lado izquierdo hacia el lado derecho desde el lado sur hasta el lado norte hemos visto también nuevas piezas de ampliación en el nuevo anfiteatro aquí en padre damián ahí vemos que están a puntito estarán a cuatro o cinco piezas de darse ese beso que tanto deseamos tanto por el lado norte como por el lado sur cómo va ganando densidad esa chapa de acero colaborante que tenemos en esa parte baja de la ampliación del tercer anfiteatro y cuarto anfiteatro vamos a quitar un poco el zoom para que lo veáis ahí en general esa es la grada prefabricada que se colocó hasta hace unas semanas aquí en el lado sur al ladito de la torre y esa es la chapa de acero que digo chapa de acero colaborante en esta zona mira que culito que tiene el edu que culito que resulón que va a ir por las obras aquí lo tenemos estamos ya en sagrados corazones nueva viga nueva pieza para el lateral este alguna que otra plataforma aquí acopiada en sagrados corazones esta mítica plaza donde se recurren a las remontadas del real madrid y esas a esos aficionados madridistas que vienen a animar al equipo y ahora sí que sí lateral este hoy 23 de april del 2022 casi me quedo con la fecha en la boca porque no sabía qué día estábamos y sólo lo digo muchas veces aquí tenemos cómo va creciendo poco a poco este estadio esta parte del estadio día a día ahora ahora segundo a segundo para seguir los avances podéis suscribiros aquí al canal día a día tendréis nuevo vídeo nuevo avance menos la semana que viene que me voy a manchester bueno 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 estamos ya en la torre a tower y aquí estamos en la esquina con concha espina casi a puntito de llegar mirad lo que tenemos en pantalla cómo va creciendo poco a poco ese sky bar en esta esquina del santiago bernabéu como siguen poniendo nuevas piezas incorporadas y recientes del día de hoy lo he visto antes al pasar al dar esa primera vuelta de reconocimiento y que ya ahora mismo la grúa ya se ha quitado de posición y aquí vemos a día de hoy cómo está esta zona del templo blanco bueno aquí estamos en la puerta de acceso y salida de los camiones de tierra donde está totalmente abierta en este caso no veo a ningún camión de tierra hoy de momento no he visto a ningún camión de tierra y aquí vemos las torres de asedio localizadas en la parte central de concha espina al ladito de la tienda oficial del real madrid continuando esa raya de la parte izquierda y lo tenemos aquí lo vemos he tenido que cortar porque pasa el bus esa parte de la extensión de la derecha de momento no tiene ningún avance no tiene ninguna ferralla incorporada a la izquierda y vemos como han incorporado poco a poco ferralla y luego empezarán a colocar el panel del cofrado y armígonar vaya pelos bueno pues hasta aquí los pelos de jr del día de hoy en serio hasta aquí los avances del día de hoy de las obras del santiago bernabéu de remodelación del templo blanco un día más sábado 23 de abril nos vamos a manchester el lunes así que viviremos esa semifinal de champion ahí en la tija de stadium en el canal así que si queréis seguir los avances del partido reacciones y demás y totalmente invitados muchas gracias un día más muchas gracias por esos 13.000 que somos ya en el canal nos vemos muy pronto vale a la madrid chao chao hasta luego